A diferencia de otros fenómenos de la naturaleza, como por ejemplo un terremoto que no se puede predecir, este permite anticiparse. Lo que no se puede evitar es el grado de destrucción que puede generar en términos de infraestructura, casas, hospitales, carreteras, en fin, pero sí evacuar a la gente. Y al mismo tiempo confiar en que el huracán ojalá entre con la menor fuerza posible. Ya hemos visto que ha tenido unos altibajos, 5, 4, 3, después 5 de vuelta. ¿Cuánto tiempo puede pasar el huracán por tierra firme, digamos, y generar ese nivel de destrucción más allá de que la gente haya logrado evacuar? Mira, este es el mapa actualizado del momento, cuando son las 9 y media de la noche en Chile, 8 y media allá en Florida. Lo tenemos en categoría 3, viento de 195 kilómetros por hora. Claro, que sigue siendo muy impactante, ¿no? Muy impactante. El tema es que ya agitó las aguas, ya vamos a hablar de las marejadas ciclónicas, que es lo más mortal. Ya agitó las aguas para impulsarlas. Aquí hay una distancia entre la costa oeste y la costa este para volver a salir al Atlántico de unos 150, 160 kilómetros. Eso mide de ancho. Está viajando a 24 kilómetros por hora, por lo que una vez que llegue el ojo del huracán cerca de la medianoche, lo podríamos tener pasando, cruzando de oeste a este, cerca de 6 a 7 horas. Lamentablemente justo con la oscuridad, justo con la noche. Ese es el lapso que se demoraría en cruzar desde el Golfo de México hasta el Atlántico. Alejandro, la gente cree que Florida, porque es así, ¿no? La historia nos dice que ha tenido muchas experiencias de huracanes. Y sabemos de huracanes que han sido muy destructivos. Pero ocurre que esta zona específicamente que tenemos entre Tampa y Sarasota es una zona que no ha tenido el impacto, como si lo ha tenido Miami o en la zona del Golfo de México con New Orleans, ¿no? De huracanes tan destructivos. Es decir, la gente que vive acá no sabe lo que es un huracán de la categoría que se acerca. Absolutamente. Habitualmente los huracanes vienen del Atlántico. Aquí han tenido bastantes. Helín pasó por acá hace unos días. Más allá tuvimos a Katrina. Y ahora, hace 100 años que en esta zona no hay un huracán de esta categoría. ¿Cuán preparados están entonces para enfrentarlo? Porque la lógica indicaría que con el paso de las décadas, las construcciones en realidad no se preparan para cuestiones como esta, a diferencia de lo que vemos en Miami. Que sabemos que muchas veces construyen pensando en el paso de un huracán para que sea lo menos destructivo posible, ¿no? Pero en este caso puede ser una realidad muy distinta. Absolutamente. Y además que la última tormenta severa hace 100 años tenía 100.000 habitantes. Ahora son 3 millones de habitantes. Hay chilenos allí en Tampa. Una de ellas es Paula Pavich, ex señora de Marcelo Chino Ríos, quien pese a las advertencias para evacuar, afirma que, bueno, a esta altura ya no lo hizo. Escuchémosla. Urgente. Mi casa está construida para huracanes. Si sube el agua mucho, las paredes del primer piso se caen y dejan pasar el agua y así la estructura de la casa no corre peligro. Tiene varias columnas, tiene varias contención que la mantiene firme. Urgente. Confía en su casa de tres pisos y en que no le pasará nada. Digamos que la autoridad que hizo la recomendación de que o evacuado se muere, si escucha una declaración como esta de decir en qué está pensando, el riesgo es demasiado, demasiado alto y además es jugar y desafiar a la naturaleza. Totalmente. Y además hay un elemento, Alejandro, que parece que la gente a veces no entiende respecto a los huracanes. Los efectos del huracán no duran un día. No es que al otro día pasó el huracán y la gente vaya a poder salir de sus casas. Ya se ha advertido que el sistema eléctrico va a estar cortado durante muchos días, que no va a haber disponibilidad de alimentos. Y es más que los servicios de emergencia no van a ir a rescatar a la gente que se quedó en los lugares cuando les habían advertido salir. A las 14 horas de hoy se cerró la ventana para salir de las zonas en donde había que evacuar. El que no salió a las 2 de la tarde allí se quedó y se tiene que rascar con sus propias uñas. Ahora, si yo tengo un amigo que tenía la posibilidad de arrancar, de escapar y no quería hacerlo, ¿cómo lo convenzo? Eso le preguntaron a un agente de seguridad de la zona y fíjense, por favor, lo que respondió. A ver. ¿Qué le dirías a ellos para que traten de convencer a ese ser querido de que tomen esto en serio y que deben de evacuar? Bueno, que se tomen una foto, que tomen una foto de su ropa para nosotros poder identificarlo después de la tormenta por si mueren, porque la realidad es que esa tormenta va a ser mortal para la persona que está cerca de esa área de evacuación. Que tomen un Sharpie, se escriban su fecha de nacimiento y se nos hace más fácil después con los rescates y recuperar los ropa para nosotros. Urgente. Impactante. Así de claro. No se van a arriesgar la gente de recomendaciones, o sea, de rescates, para ir a buscar a la gente que no hizo caso de la evacuación. Bien descriptivo en todo caso de la realidad. Hay un tema que siempre hablamos nosotros cuando estamos frente a situaciones, no de huracanes, pero de desastres que tienen que ver con la comunicación de riesgo. Y a veces es importante que sea así de dura la comunicación de riesgo para que la gente realmente entienda lo que esto significa.